1.7 millones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son mil pymes que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, una producción nuevamente de TLC Magazine. Bienvenidos a todos los que nos acompañan y que se están uniendo. Bienvenido Vista, bienvenido al Dr. Máximo que también por aquí anda. Y también ya llegó nuestro ponente, el maestro Isidoro Juárez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, pues ya estamos listos. Ya estamos listos para iniciar esta nueva edición. Y bueno, pues déjenme platicarles que el día de hoy el maestro Isidoro pues nos va a hablar de lo que son la consideración en los previos de mercancías y me voy a permitir presentar su ponencia, su semblanza, perdón. El Dr. Isidoro Juárez Gómez es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México con máster en Derecho Fiscal por la misma universidad, con diplomados en clasificación arancelaria en la Universidad de Manzanillo y diplomados en Comercio Exterior, Tramitación Aduanal, doctor en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior. Inició en la agencia aduanal Minet, donde ingresó como tramitadora aduanal. Con el tiempo tuvo varias posiciones dentro de la empresa. Fue supervisor de operaciones en GS Corporación Aduanal. Después en GFL Customs México tomó el papel de gerente de operaciones. Con el incremento de operaciones, la empresa se volvió un corporativo llevando el nombre de Grupo Bespoke, donde tomó la posición de gerente general. Ha dado seminarios en la ciudad de Reynosa, en el puerto de Veracruz, San Luis Potosí, Puebla, Ciudad de México, entre otras. Ha participado en distintas universidades como expositor, así como en organizaciones privadas, también en programas relacionados al comercio exterior, como es la cabina aduanera, hagamos un trueque, contacto aduanero. Y conductor de una temporada de su programa de radio en Argos, cursa conversando sobre comercio exterior y temas conexos. Es también catedrático desde el 2015 en distintas universidades, tanto en Reynosa, Tamaulipas, también en Mexicali y en Tijuana, en Trade and Law College. Con nosotros está bien nuestro catedrático y actualmente funge como Mexican Legal Compliance Director en Grupo Unimex. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias. Creo que íbamos a cortar todo eso, ¿no? No, nada más es Isidoro y listo. Ah, bueno, es que aquí somos muy formales. Sí, muchísimas gracias. Bienvenido. Gracias, gracias. Usted me dice cuándo iniciar. Pues podemos iniciar de una vez y ya sabe que al final tenemos un espacio de 10 minutos para preguntas y respuestas. Ok, muchas gracias. Por ahí voy a presentar mi pantalla. Me dicen si se puede ver, por favor. Ya la vemos, pero creo que vemos el final. Lo puse al inicio. Ah, perfecto. Estamos por ahí. Bueno, voy a iniciar con este tema que al final de cuentas muchos lo van a considerar como que es un tema que ya se habló, que ya se tocó por varios especialistas porque han estado a lo largo de este, ya han dos años de programa, han hablado muchísimo de la legislación, tanto nacional como internacional, y se ha llevado a cabo, ¿no? Hasta ahorita pensaríamos que todo, pues estamos bien trabajando, digamos, que hasta cierto punto, este, normal, pero aquí les traje este tema. Les voy a decir primero que nada por qué lo tengo o por qué lo considero en lo particular, este, importante, ¿no? Los pruebas de las mercancías. Yo sé que aquí hay muchos expertos, ¿no? Hay grandes gerentes, este, por ahí, que se encargan del cumplimiento estadounidense de las mercancías. Y, bueno, este tema de cadena de suministro, pues, no, está súper facilísimo, ¿no? Que se encargan de la planificación, ejecución y control. Lo de la planificación, ya sabemos que por ahí, este, importadores, exportadores quieren hacer algo y, bueno, en ellos se basan o se apoyan en grandes, este, por ahí consultores que les hacen una excelente, este, proyección de cómo se va a estar, qué es lo que se requiere. Y, al final de cuentas, cómo sería la ejecución, ¿no? O ya llevarlo, este, a cabo, a llevar el proceso de contratar, este, bueno, primero que nada al proveedor, este, el comparador, la parte de los contratos, la parte del transporte y, bueno, en fin, esta es la parte de ejecución y, por supuesto, no la del control. Cómo administrarías esto, lo que quieres hacer. Creo que hasta aquí no le veo ningún problema, ¿no? Aquí todo, todo está, este, perfecto. Hasta aquí todo, digamos, todos estamos entendiendo hacia dónde va, este, llevar o traerme mercancía, ¿no? Esta parte de planificación, ejecución y el control. Y, bueno, aquí a lo largo de estos dos años han pasado por muchísimos, este, expertos grandes que yo mismo admiro. Y, bueno, por ahí viene esto. En un mundo, este, ideal, esto sería lo, lo más sensato, ¿no? Desde que alguien hace la parte del contrato, donde, pues, ya sabemos la parte de contrato de, de compra-venta, ponemos lo que son las, lo, a qué se va, este, a comprometer uno, el comprador, el vendedor. Ahí hay grandes abogados que les ayudan a entender, este, incluso cómo funciona la parte de los, de los cinco, tal vez, para integrarlo dentro de, ya aquí toco el segundo punto, que es vendedor y comprador. Hay una mercancía, alguien tiene dinero, a alguien le interesa. Y, bueno, quisiese, por ahí, hacer este, a este intercambio, ¿no? Recuerden, por ahí, que la, este, esta parte del, del contrato de compra-venta internacional de mercaderías, pues, viene ahí de la, de la Convención de Viena. Creo que está ahí, no hay ningún problema, todos ejecutamos, ahí está la planeación, ya se tiene el proveedor, se, se estipula el cómo y cuándo y dónde, ¿no? De ahí, una vez que se han firmado toda la documentación, viene la parte logística, ¿no? De mover las, las mercancías de, de, en este caso del país de, de origen, darle salida en la aduana de origen, bueno, que hayamos en el quinto punto, que es en la aduana de, en este caso, de, de nuestro país. Cualquiera de las 50, este, aduanas. Ahí es donde ingresan las mercancías, no le vemos ningún problema. Y, bueno, aquí las probabilidades, le puse probabilidades, ¿no? Porque ahí puede que le toque tanto reconocimiento estaduanero como desabonamiento libre. Es lo ideal. Hay una tercera opción que por ahí maneja la, la misma autoridad, ¿no? Que le consideran, este, la parte, le pusieron un color, el color, este, amarillo. Pero, bueno, ese es otro, otro tema. Digamos que esas nuestras, nuestras probabilidades, digamos, rojo, verde y amarillo, como el semáforo. Contratamos un transporte, ya viene desde la aduana, la terminal, donde, donde quisieran. Y, al final de cuentas, pues, llega a la, a la empresa, ¿no? Donde se procesa, es a lo que hayas comprado, la materia prima, etc., lo que tú quieras. Esto sería en un mundo, este, ideal, donde todo funciona, este, como si todo estuviese funcionando conforme a nuestros planes, ¿no? Aquí viene la, de la parte de la ejecución y dan, dado de cada uno, nosotros lo controlamos. Hasta aquí creo que no hay ningún problema. Aquí ya, lo repito otra vez, hay, este, grandes, este, por ahí, asesores, consultores, que hemos estado a lo largo de estos dos años en, en el programa. Y aquí viene la, la pregunta interesante, ¿no? La pregunta para, para todos es, entonces, ¿por qué hay incidencias? Si hay una excelente planeación, una excelente, una excelente ejecución, hay un paso que está justamente en el punto número cinco. Antes de llegar en el punto número cinco, que es antes de cruzar a la aduana, que es justamente eso, el previo de las mercancías, donde se realiza el, el previo de lo que es de la documentación, que está fallando, ¿por qué ahí nos podemos detener? Muy simple, porque muchas veces, tanto el proveedor, uno, no envía, o envía la documentación, pero está con datos incompletos. Dos, la persona que por ahí está revisando la, la documentación, no le entiende, ¿no? Tres, quizá la mercancía que se está por ahí, este, adquiriendo, no tiene algunos datos de, de identificación, por lo tanto, este, se hace, por ahí un problema. Entonces, ¿qué es lo que debemos considerar? ¿Dónde debemos, debemos plantearnos y decir que está el, el meollo del, del asunto? Porque hay tantas incidencias. Recordemos por ahí que probablemente aquí nosotros estemos, este, planificando perfectamente, pero es donde falla, es en la ejecución. Ojo, no voy a decir que todas las empresas, ¿no? Este, tengan por ahí PAMAS opacos, pero sí, pues, si se pudiese entender un dato general, este, inexacto. Pero, ¿dónde está fallando, no? Se supone que todos están enviando la información, todos están enviando la, la parte de documentación. Entonces, ¿por qué? Aquí viene la pregunta. ¿Por qué hay incidencias? En, en el artículo 42 de la ley aduanera, pues, ahí, ahí tenemos una, una, digamos que una pequeña, este, podemos decirle sugerencia, que es, por ejemplo, aquí dice que quien, quien debe formular el pagamento y que no las características de las mercancías, en depósito de la aduana, podrá examinarlas para este efecto. ¿Por qué se hace un previo, no?, de mercancías? ¿Por qué lo hace el agente aduanal? Primero que nada, pues, es el que está, es el primero, ¿no?, que llega, que pone en riesgo su patrimonio, es el primero, este, en el cual van a cruzar las mercancías. Entonces, es el agente aduanal que toma estas previsiones. ¿Qué es lo que hace? Primero que nada, es examinarlas. ¿Por qué? Probablemente sea un nuevo cliente, probablemente también es un nuevo proveedor del mismo cliente, es una mercancía que es nueva para la empresa. Entonces, si se conocen las características, el agente aduanal va a tomar esas previsiones, ¿no? Entonces, va a hacer uso de lo que es del 42. Hay muchas situaciones, por ejemplo, yo me encuentro aquí en la, en la frontera, en la frontera hacen lo que se llama revisión de mercancías, ¿no? No, justamente eso, donde le das la seguridad al importador, al exportador, de que todo lo que dijo el, el probador que mandó, pues, lo tiene, en este caso, tiene que llegar. Y si hubiese alguna, este, alguna inconsistencia, pues, se le hace saber al importador, es decir, ¿sabes qué importador? Tu probador no te mandó lo que tú, lo que tú me dijiste que iba, que iba a llegar, ¿no? Entonces, por eso, el agente aduanal es el primer interesado en revisar las, las mercancías, salvo que sea un cliente, digamos, de años o recurrente, donde siempre pase la misma, este, mercancía. Entonces, esta parte de la planificación, me regreso otra vez, en este punto de la lámina, estaríamos aquí en el punto número 5. ¿Qué hace el agente aduanal? Bueno, el agente aduanal lo que haría, ojo, no es el agente aduanal. Aquí recordemos que el agente aduanal nada más está con, con lo que es con su nombre, tiene personal a su cargo, y este personal a su cargo es el que realiza todo lo que es la revisión. ¿Qué revisan? Todo lo que la documentación, primero que nada, la documentación. Segundo, todo lo que está físico contra la documentación. Ahora bien, todo esto funciona de esa misma manera. Primero, todos los datos que ellos revisan van a ir a parar a lo que es el anexo 22. Ya lo sabemos, por ahí es un, es el pedimento. Está de más mencionar todo lo que es, los requisitos que menciona para llenar el pedimento, no todos los anexos que por ahí están en el 36. Si yo se los pregunto, lógicamente me lo van a recitar sin chistar. Por ahí ya sabemos qué es lo que va a incluir. Y si leemos cada uno de, de, de la parte legislativa, vamos a entender que lo tenemos todo, ¿no? El proveedor nos envía la documentación, este, todos los demás documentos anexos. Y si les preguntase a ustedes, ¿no? Este, qué datos debe incluir la, lo que es la, la factura, también me van a decir la 318. Todo lo que está en la 318, ahí viene lo que es, este, los datos que debe contener el documento equivalente o el CFDI, es lo que coloco por ahí. También en el, en el mismo 36 habla sobre la lista de empaques, sobre las guías, demás documentos de, de transporte. O sea, que nos da a entender que hay más documentación de la cual se acompaña nuestro, este, nuestro embarque. ¿A dónde nos lleva esto? Justamente, entonces, primero que nada, revisar la parte documental. Ojo por aquí, voy a hacer énfasis porque muchas veces lo, lo he visto. El agente donal no está presente en la negociación de lo que es el comprador y el vendedor. Ellos no forman parte de, de, de que se está negociando como precio. Para nada, simplemente el agente donal es contratado. ¿Estabas pasando el filtro? No, no, no lo sugeras, ¿verdad? Ya estoy aquí formado. Nada más para mí. Ah, qué peso quería yo, porque no, no vi ningún. Ok, muchas gracias, doctora. Ok, continuando con, con, con lo que estaba comentando. Entonces, por aquí viene toda la parte documental. Es con lo que llega la, la mercancía. Y, por supuesto, vamos a hacer, procedemos a revisar. Y vuelvo con lo, con lo mismo, ¿no? Con la pregunta que venía de un inicio, ¿no? Entonces, ¿por qué hay tantas incidencias? Si sabemos, uno, lo que hace la agente donal. La documentación que, que debe llevar lo que es el anexo 22, el pedimento. Los datos que va a contener el pedimento. No, entonces, digamos que en un mundo, este, ideal, toda esta documentación la deberíamos conocer. Pues, yo traigo aquí una, este, parte de lo que marca la, la legislación. En este caso, la norma 002, donde habla la terminología marítima y portuaria, ¿no? Nosotros hemos escuchado mucho lo que es el, el documento, este, equivalente. Pero, bueno, aquí también menciona el conocimiento de embarque, que es el, el llamado bill of lading, ¿no? Dice que es el documento que cumple las funciones de contrato de transporte de mercancía por agua, ¿no? Y dice que ahí van incluidas lo que son las, la descripción de las mercancías. Les puse la 1-9-8, que también habla justamente de la misma, de la misma situación, que habla de cantidad de mercancía, unidad de media de la mercancía. Bueno, en este caso, contenedores, cantidad de unidad, y, bueno, por cada contenedor. Habla también del peso bruto de la mercancía, este, y, bueno, en la número 10, habla sobre descripción de la mercancía. Bueno, aquí viene que nos dice que no debe tener ningún, ninguna otra descripción, solamente, pues, tal cual, no describir cómo, cómo son, qué estás llevando. La 3-1-8, la tan mencionada en su, este, en su fracción tercera, habla sobre que las, el documento equivalente debe tener, otra vez, este, descripción de las mercancías, cantidades, unidades, número de identificación, este, cuando existen, y valores unitarios. Aquí, en la misma 3-1-8, hay un párrafo donde dice que si algún dato no, no está, este, no está contenido dentro del documento ante el CFDI, se puede hacer un, este, un escrito libre, ¿no?, donde se, se sustente y esté firmado por el agente o el importador para, en este caso, darle un valor jurídico. Ya tenemos este punto, ya sabemos que debemos tener documentos, debemos llenar un pedimento, en este caso, todo lo que dice la parte documental tiene que estar, ahora sí, dentro de, este, la parte física, ¿no? Lo que dice la parte documental lo debemos tener nosotros en la parte física. Insisto, si ya tenemos estas reglas, tenemos el 36, anexo 22, 1-9-8, hay más reglas, por supuesto, 3-1-8, donde nos dice qué es lo que debe contener, aún así, perdón, perdón, ahí le puse ruido, discúlpenme un momentito, en ese, en ese punto, este, estamos hablando de que, pues, hay más medios de transporte, discúlpenme, brinqué esa, esa es la mía, los medios de transporte que vamos a acceder, que va a ser el transporte, este, aéreo, ferroviario, este, marítimo, y por ahí el transporte, el, el carretero, ¿no? Entonces, cada uno debe, debe llevar información sobre las mercancías. Hasta ahí no le vemos ningún problema. El problema está en identificar la mercancía. Les decía hace un momento, no todas las reglas mencionan que las mercancías deben venir con su, con su descripción y en cantidades, pero, bueno, pues, esto no sucede de esa, de esa manera. Esto es lo que le pongo como datos importantes que debe tener el, en este caso, el documento equivalente o el CFE. Primero que nada, vendedor, quién está vendiendo, quién es el proveedor, en este caso, los datos de, de, de la factura, ¿no? ¿Qué estás facturando? ¿Quién está, quién está comprando? Hay mercancías que tienen series, salvo algunas por ahí que son, que son temporales, que no, que no las ocupa, marcas, modelos, origen, especificaciones para un correcto, para una correcta clasificación, y si hubiese el número de parte. Ahora bien, por ahí le pedí permiso, por ahí el cliente, se me hace que está por aquí conectado, espero me disculpes, no me demandes, hay, hay situaciones donde, donde no sucede de esta misma manera, ¿no? Por aquí les traigo, este, un ejemplo de lo que es el bilolading, aquí, en teoría, debe venir una. Primero debemos identificar si los datos están correctos. Ese no es el punto de este, de este, digamos que de esta plástica, porque eso ya se van a encargar, en ese caso, otra parte de la, de la agencia ornal. Bueno, pero cuando hacemos los previos, nos interesa saber, primero que nada, que sea el cliente, ¿no? El cliente tiene que venir por ahí identificado, y bueno, de ahí viene lo que son las mercancías que están por aquí en el segundo, en el segundo punto. Las mercancías, en este caso, las cantidades. Una vez que las hayamos identificado, nos vamos a la parte física y revisamos efectivamente lo que dice que llevamos ahí, lo que se encuentra. No pude ponerles por ahí otros ejemplos de la, de etiquetas, que es donde viene el proveedor, pues se identifica, ¿no? Qué mercancías lleva dentro de, digamos, cada cartón, cada tarima, etcétera, ¿no? Son muchos supuestos que por ahí se van manejando. Ahora bien, este sería como el bilolading. Ya llevamos los datos, ya tenemos la cantidad de mercancía. Dice que llevamos por ahí 8200, no alcanzo a ver, 880.70 libras, ¿no? De X cosa. Hasta aquí supone que nosotros lo debemos tener. Esto es lo que les mencionaba, ¿no? Hace un ratito, este, por ahí dice que el conocimiento de embarque, este, perdón, el documento equivalente o el CFD deben tener datos de las mercancías. Bueno, así, este es un ejemplo muy claro de, de que muchas veces, pues no, no se está cumpliendo, ¿no? Por ahí viene una, este, como un código que identifica el proveedor de, de estas mercancías. Por ahí viene, este, la descripción. Si pueden ver, hay algunos, este, datos que no se identifican. Imaginemos por un momento que nos llega este cliente con nosotros, cualquiera que estemos por aquí dentro de esta, de esta plática. Y, y, y les, y me preguntarían, oye, y, y, este, pues, ¿cumple o no cumple con lo que especifican las reglas ya mencionadas? Yo les, yo les diría, pues, lo dejo a tu criterio, ¿no? Porque en lo particular, pues, ahí no se está, este, necesitamos hacerle una traducción o el, el proveedor nos dé una lista de lo que significa, en este caso, cada código para poder así interpretarlo. Y, de ahí, nosotros hacer una, una, este, interpretación, conforme lo dice la 318, ¿no? La parte de identificar la mercancía y colocarla para efecto que la, que la autoridad lo entienda. Las cantidades ahí están perfectos. Digamos que el peso también está correcto, pero donde estaría, este, fallando, digamos, es en la, en la descripción. Les preguntaría aquí a todos los que estamos en, este, conectados. ¿Ustedes entienden que lleva cada uno? Quizá algunos sí, ¿no? Por ejemplo, la línea que, que está más grande, donde están las fotos, por ejemplo, dice AL, eh, 1050, H14, así como que acá hay, acá hay, ¿no? Este, voy a proceder un poquito para ponerle aquí los, los datos. Si podemos ver, habla sobre lo que es la, lo que es la 318, que es la descripción de las, de las, acarajas, perdón, es que algo se movió ahí, no sé qué le hice. La descripción de las mercancías es identificarlas, dar toda esta descripción para que no, la gente anal pudiese, este, identificarlas. Ese es uno. Primero tenemos aquí la, este, este documento. Tenemos lo que es, ahora el, lo que es la, el documento equivalente es donde aquí empezamos a tener las consecuencias. Primero que nada, el agente anal es el responsable legalmente, sí, pero muchas sabemos que el agente anal no vaya a revisar la mercancía, ¿no? Ni siquiera por ahí, este, revisa la documentación, salvo algunos, salvo algunos casos que sí, que sí lo hacen. Pero bueno, en este caso nos toca a nosotros darle lo que es, este, el visto bueno o rechazar por ahí las mercancías. Por ahí tendremos que hacer en esta situación una, una declaración. Nos dice que debemos identificar lo que es la, lo que es marcas, series, modelos, orígenes de las mercancías, muy importante para efectos de aplicar o no una preferencia, este, arancelaria. Por ejemplo, aquí les tengo este, 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 esta es una placa, esto es real, es de, de un molde, donde, pues aquí la, la, todos toman decisiones, ¿no? De que, oye, este es un molde, vamos a identificar lo que le ponemos, viene marca o modelo, serie. Si pueden verlo, aquí es donde caemos en, pues, en incongruencias, ¿no? Bueno, primero que nada, ¿quién está, este, revisando? Porque si estamos hablando de una, este, de una mercancía que puede ser identificada porque tiene una placa, nosotros debemos declararlo en el, en el mismo pedimento, porque así, así lo dice, ¿no? Nos permite diferenciar mercancías de, de las que traen, este, son difíciles de identificación, de las difíciles de identificación. Entonces, con esto, aquí tenemos esto, podemos decir que la decisión sería, le ponemos marca, le ponemos serie, modelos, número de parte. Bueno, esta fue donde tenemos que ir analizando. Muchas veces de las personas que revisan las mercancías, en muchos supuestos existe conocimiento muy, muy pobre o muy, este, bueno, cuando se trata de tomar decisiones de este tipo, entonces, sí, sí prefieren preguntar, ¿no? Porque ya sabemos qué es lo que podría pasar en grandes extremos si la mercancía no cuenta con estos datos de identificación cuando los tiene. Hay desde infracciones simples hasta infracciones muy, muy grandes, ¿no? Por ahí vamos con un dato general inexacto hasta quizá un PAMA, donde hay un embargo de mercancías. Entonces, mucho cuidado con esto. Aquí está, este es el punto donde, donde quiero hacer un poquito énfasis. Primero que nada, en las máquinas, todas las máquinas tienen, bueno, no todas, en algunos supuestos cumplen con todas las condiciones de marca, modelo y serie. Identifica una, una de otra. Bueno, pero hay otras como esta que entonces toca tomar la decisión, ¿no? ¿Cuál es el que le vamos a dar el supuesto de identificación? Quizá para una importación definitiva podríamos tomar el que dice P, diagonal, no. No podemos decir, ah, ese es el número, número de partes. Eso es lo que va a identificar a este, a este molde. Ahora imaginemos que nuestra empresa, este, esta precisamente sea una, una IMEX, ¿no? ¿Sabes? Tienes, tienes que meterlo a tu anexo, este, 24, justamente para tu control de, en este caso, de, de máquinas. Y le vas, lo vas a identificar con ese número. Si más adelante consideran que no sea, que sea otro, por ejemplo, el de abajo que dice 12,000, diagonal, 1000. Entonces, pues ya tendría que rectificar para poder colocarle los datos correctos. Esa es parte de las decisiones que se toma. Ojo, ojo con eso. Y, por ejemplo, aquí viene otro dato interesante, que las facturas, paquilis, conocimiento de embarque, donde ya sabemos que no van a coincidir lo que son las unidades de medida. Ojo, en el anexo 22 tenemos lo que son las 22 unidades, que lo comento, lo podemos recitar sin ningún problema, desde kilo, pies, a cabeza, etcétera, ¿no? Cuando tomamos una, un documento en un mundo ideal, sería que tuviesen unas unidades equivalentes. Pero la realidad es que no. Ahí, en ventanilla única, al momento de elaborar el acuse de valor, existe dentro de la misma ventanilla un catálogo de unidades de medida y son alrededor de 26 hojas, donde viene desde lo más conocido hasta otras que yo no las he escuchado. Y, bueno, ahí debemos de ver la diferencia. Las que están en las unidades de medida, que viene en nuestro, en este caso, en nuestra, este, pillow lading, conocimiento de embarque, etcétera, donde sea, es el que nosotros vamos a colocarle a lo que es a nuestro acuse de valor. Voy a llamarle cobre, para no decir acuse de valor, a nuestro cobre, ¿no? Y a nuestro pedimento le vamos a colocar la unidad que está en el apéndice 7. ¿Cuál sería la, digamos, que lo ideal, este, que el comercio exterior debería facilitarnos las cosas? Bueno, que las unidades, pues, estarían, digamos, que nuestro apéndice 7 fuese un poquito, mucho más extenso. No se relacionaría con la parte de ventanilla única, pero, pues, no hay, no existe esa parte. Por ejemplo, en muchas ocasiones vamos a ver, por ejemplo, este, que las mercancías, si acaso vienen en juegos, este, bueno, en kits, en, no sé, en paquetes. Por ejemplo, la parte de paquetes, ¿no? Llevamos, llevamos 20 paquetes de X producto. Ahí viene lo que es el primer problema. Si ustedes pueden ver en nuestro apéndice 7, pues, no existe esa unidad de medida de paquete. Más sin embargo, en la parte de ventanilla única, sí, si viene esa, esa unidad. Y van a ver muchísimos, muchísimos, este, más, más unidades. Por ejemplo, la, la tonelada corta, ¿no? Este, cuando escuché por primera vez esa unidad, dije, caray, pues, ¿cómo, cómo que una tonelada corta? Así bien manifestado, lo traemos al apéndice 7, no va a coincidir. No es, no sería como que su, su equivalente. Y así muchísimas, por ejemplo, las grasas, en este caso, las, las que no son líquidas, las que son, este, voy a decirle, viscosas, estas muchas veces vienen en kilos o te las venden en botes. Botes, kilos. Pero, cuando haces la, se clasifican las mercancías, quizá la unidad de medida de comercialización sí esté bien, ¿no? Nos venden en un bote, le colocamos, pues, es un bote. Podemos colocarle una pieza. Pero, al momento de colocarle la fracción, buscar la fracción arancelaria, la fracción, este, nos dice, es unidad de medida de tarifa en litros. Entonces, ahora es la conversión de, de un bote, que son, no sé, 200, 211, por esa manera, conviértelas a litros. Es ahí donde también empieza lo que es a, a darse estos supuestos de problemas. Muchas veces sabemos, consideramos que quizá un kilo no equivale a un litro, ¿no? Dependiendo de cuál sea el líquido que estamos tratando por ahí de, de convertir. Y así vamos a toparnos muchos más. Esos son los, digamos, que las, las principales, este, problemas que nos topamos al momento de identificar las mercancías. Por eso les decía de un inicio, ¿no? Aquí hemos hablado de muchísimo de leyes, legislaciones, de cómo, en este caso, también cómo se clasifican, qué clasificar. Pero todo parte desde antes que ingresen estas mercancías. Entonces, de aquí partimos todo. Ya, ya se negoció. Ya hay un precio, ya hay un producto. Ya las mercancías están, digamos que antes de entrar a la aduana, ahí vamos a hacer lo que es el primer, la primer revisión. Vamos a comparar lo que está, en este caso, lo que está en físico con lo que está en la parte documental. Y aquí es donde se empiezan a tomar decisiones. Los que revisan las mercancías, bueno, en este caso, en la frontera, se llaman los revisores de mercancía, justamente, ¿no? Hacen este comparativo. Y allá los que están en marítimo le dicen, ya vamos a hacer el previo de las mercancías. Hacen ese comparativo. Muchas veces los proveedores consideran que con el simple hecho de manifestar. Ojo, no todos, tampoco son todas las empresas, por eso no generalizo. Muchas empresas, ahora que es Navidad, bueno, ya está acercando lo que es la Navidad. Vienen, te mandan lo que es la parte que tú compraste tu mercancía, pero te añaden otras cosas, ¿no? Por ello, un regalo, te añaden lo que son agendas, quizá un vino, quizá, no sé, mochilas promocionales, etcétera. Ellos lo consideran que es inocentemente, ¿no? Es un para, en este caso, para mi proveedor, que es un regalo para ellos, por ser un buen cliente, etcétera. Pero aquí, si están declarando que compraste, no sé, 20 tarimas de X producto, tú esperas que esas 20 tarimas estén dentro de ese contenedor. Cuando abren la mercancía justamente para hacer el previo o sorpresa, te topas que tienen más mercancía. Para un proveedor es muy fácil identificar quizá una máquina con todos sus accesorios. Eso no lo dudamos ni un poco, ¿no? Porque al final de cuentas son los que conocen mejor la mercancía que uno mismo. Al momento de ahora de revisarlo, nosotros tenemos que ponernos en contacto con ellos para preguntarle qué es cada cosa. Esto es lo que les estoy colocando aquí. Es muy, muy simple o muy básico de identificar. Porque, bueno, si hablamos de una maquinita pequeña, vamos a identificar, no sé, esos controles, esos accesorios para poder instalarse. Pero cuando hablamos de una, quizá de una línea de producción, una, no sé, una maquinaria más grande que tiene muchos accesorios, entonces es ahí donde se complica, ¿no? Viene esta parte de identificar qué estás declarando dentro de tu factura, cómo lo estás declarando, si es una forma correcta o debemos identificar otra forma, ¿no? O sea, debemos darle otra descripción, quizá otra unidad de medida para no caer en los supuestos. Aquí viene esta, la parte de unidad de medida. Y, bueno, no solamente se basa en eso, en la parte documental, ¿no? Qué compraste, cómo lo compraste, qué condiciones llega, sino muchas veces también se considera el embalaje, ¿no? Este, la parte de las tarimas donde vienen las mercancías, debemos también cuidar muchísimo lo que son los sellos, ¿no? De que la mercancía fue tratada y hay distintos modos de tratamiento, por ejemplo, del térmico, calentamiento dieléctrico, bromuro de metilo. Esto lo identifica, ¿no? Aquí hay una, justamente, la norma 144 para la colocación de este embalaje. Habla sobre que sea elegible, permanente. La marca, en este caso, puede ser rotulada. Y aquí hay una situación que se da en la aduana, ¿no? La aduana pide que ese sello que está viendo por ahí en la pantalla esté perfectamente con su forma. Y si no está de esa manera, bueno, si le falta por ahí un pedacito para cerrar o no se puede ver, muchas veces la rechaza. Si nosotros, como en esta parte, en la parte aduanal, nos enfocamos solamente en lo que dice la factura, revisamos lo que está en físico, comparamos que todo coincide y luego de ahí nosotros, ahora bien, dejamos a un lado lo que es el empaque, así lo despachamos. Y aquí, las probabilidades que les puse, ¿no? Toca reconocimiento de sanamiento. Si le toca de sanamiento, no tenemos ningún problema. Pero si le toca reconocimiento aduanero, que es donde ya revisan a fondo lo que está físico o lo documental, podemos pasar que todo lo que pusimos en el pavimento, todo lo que está en la factura y todo lo que está en físico coincide. Hasta ahí no le vemos ningún problema. Pero también se fijan en lo que es en el embalaje, justamente en caso de tarimas de madera, en ese sellito. ¿Por qué debemos tenerlo en consideración? Pues muy simple, porque si no tiene ese sello, te piden, en este caso, pues cambiárselas, ¿no? Esto ya tiene un costo y se retrasa lo que es el embarque. Entonces, por ahí sí tiene una consecuencia monetaria. Esto es en el mejor de los casos. Entonces, por eso es considerable estar viendo todas estas logotipos, todas estas marcas. ¿Por qué es importante hacerlo? Bueno, aquí ya con lo que he dicho hasta este momento, primero que nada, es el que está revisando la mercancía es el que le va a dar la información al que está clasificando, ¿no? Por aquí muchas veces hemos tenido al doctor Burgoa, que es el que clasifica las mercancías, va a pedir las características físicas, las físicas, técnicas. En ese caso también, bueno, a este no le va a interés, pero las características físicas y técnicas para poder clasificar, porque muchas veces, en muchas ocasiones, los clasificadores no siempre están viendo las mercancías, ¿no? Por ahí siempre les están mandando lo que son fotografías y por eso hacen preguntas, ¿no? Entonces, aquí consideramos quién es la empresa, qué hace la empresa, este tipo de empresa, uso de la mercancía para poder, digamos, quedarse una idea de qué es lo que le están por ahí diciendo. Y muchas veces las personas que están en contacto con la mercancía física, pues tienen que dar a detalle todos, todos estos, ¿no? Para que les den una, una perfecta clasificación. El etiquetado comercial, lo que les mencionaba, ¿no? Muchas veces no coinciden las cantidades. En ocasiones, eso fue lo que me ha tocado ver, que la misma mercancía tiene hasta tres etiquetas. Una dice cinco mil, otra dice mil, etcétera, ¿no? O el número aparte es distinto. ¿Qué se hace en estos casos? Es mandarle un correo al cliente, decirle lo que está pasando, mandarle evidencia para que él tome en cuenta. Pero aquí viene lo interesante, no porque lo dice el cliente quiere decir que nosotros vamos a confiar en lo que nos mandan, sino tenemos que cerciorarnos que efectivamente lo que está dentro del cartón, pues sea la cantidad correcta. En maquiladoras es prácticamente imposible por la gran cantidad de mercancías, pero bueno, cuando hay un supuesto de este tipo, entonces se hace esta labor. Esto lógicamente retrasa el embarque, pero es necesario. Datos de identificación, pues ya lo vimos en hace ratito, y bueno, declarar la mercancía exacta que se importó. Hay situaciones en transporte marítimo, específicamente, donde muchos importadores no hacen el previo de las mercancías, sino confían en el proveedor y por ende, pues ellos ponen lo que les están comprando, lo ponen en su contador, llega ahí al puerto Manzanillo y muchas veces no tanto es culpa del proveedor, sino también la parte de los que están en Imporexpo, confundir cantidades, ¿no? Por ahí muchas veces tanto el número de factura, quizá la máquina misma y la misma descripción, pero quizá cambia el número de serie, y hasta el mismo valor, bueno, todo coincide. Esto es una historia real, ojo con lo que voy a comentar. El de Imporexpo se equivocó, pensó que era la misma máquina, manda la factura a lo que es la agencia, la agencia captura solamente una máquina, y bueno, se da este supuesto. No pidieron lo que es el previo, porque coseran que su proveedor mandó solamente uno, y por la cantidad de, en este caso, por la cantidad de valor, dijeron, pues sí, sí, sí es, ¿no? Entonces no le dieron mucho más detalles. ¿Qué es lo que pasa? Llega a aduana, toca reconocimiento, abren el contenedor, y bueno, resultó que eran dos máquinas. Algo tan simple, puedo decir, sí tiene un costo, lógicamente, ¿no? Pero algo que se pudo haber editado costó alrededor de cinco millones, cinco millones de pesos. Entonces, por ahí, por no hacer algo que, al final de cuentas, lo que es el previo, es una decisión del importador, confiaron y dijeron, pues no la necesitamos, no queremos que nos hagas esta revisión. Bueno, ahí está la consecuencia. Tenemos el, el agente donal declaró lo que estaba en un inicio, ¿no? Sobre la factura, pero no hubo, no hubo previo de las mercancías. También sirve lo, lo que comentaba, ¿no? Hacer una buena clasificación de mercancía para efectos de regulaciones y restricciones, por ahí, correspondientes, evitar sanciones económicas, embargo, de mercancías, por declarar datos inexactos. Por ahí hay un anexo, que es el 19, que es desde las Reglas Generales de Comercio Exterior, y nos da un listado, ¿no? De todo lo que, lo que por ahí nos da un dato inexacto dentro del campo de los pedimentos. Creo que desde ese punto de la parte legal nos va diciendo qué es lo que te va a revisar la misma autoridad. Ya te dice, pero en la práctica, como se trabaja muy rápido y todo lo, todo está urgente, entonces por eso muchas veces la confianza por ahí le gana tanto al mismo agente Donald como a las personas encargadas de hacer estas revisiones. Bueno, nos pasamos al siguiente, que es prevenir, justamente esta revisión, sirve para prevenir extravíos, robos o faltantes de mercancías. No se corrobora que la carga está completa y que los empaques cuenten con los seis correspondientes. Es aquí donde vuelvo a la pregunta que por ahí estaba solita, ¿no? Entonces, ¿por qué hay tantas incidencias? ¿Por qué hay tantos por ahí, tantas actas? ¿Por qué hay en las aduanas, en reconocimiento, muchas agencias esperando a que les liberen el contedor? Bueno, diríamos que si hay una investigación por precio, bueno, lo dejaríamos, ¿no? Pero por ahí, por faltantes de mercancías, excedentes de mercancías, números de parte, números de serie, marcas, modelos, etcétera, esa, digamos que esta, esa forma de tenerte, pues no debería existir. Entonces, por eso les vuelvo a la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué están si todos nosotros que estamos aquí enfocados en comercio exterior, que tenemos el contacto con las mercancías, no debería pasar? Si acaso el proveedor mandó mercancía menor, en la misma revisión nos damos cuenta. Si el proveedor declaró una marca en la factura, al momento de tener a lo que es la máquina, al producto, con nosotros vemos que no está lo que es la marca. Entonces, por ende, se los tenemos que quitar. El país de origen es el más, es el dato, digamos, que más representativo, el que más cuesta tomar la decisión de cuál le vas a colocar, ¿no? En muchas ocasiones no tiene un país de origen la mercancía. Aquí, en muchas ocasiones, el agente anal toma la decisión de colocarle, no sé, si acaso Estados Unidos, por decirlo, ¿no? O nos vamos por una, por un país donde se hubiese algún, algún tratado para efectos de darle el beneficio a este arancelario o le hablas al mismo importador, ¿no? Oye, viene este producto sin país de origen, ¿qué hago? Y es donde se empieza a traer, no, déjame, déjame este corroboro con el proveedor y empiecen las llamadas en que sí y que no. Muchas veces el proveedor, si está en el otro lado del mundo, en muchas ocasiones está durmiendo y entonces va a contestar hasta el siguiente, siguiente día. Y es donde las empresas no se esperan. Muchos lo que hacen es colocarle el país de la misma, de la misma que dice la factura, ¿no? Por ejemplo, para Turquía, o digamos un ejemplo, por lo que me tú no le aplicas a preferencia arancelaria, pero le da seguimiento. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo estás seguro de que esa, de que esa mercancía es del país que tú le estás colocando, ¿no? Entonces, por aquí debemos analizar primero que nada todas las reglas que ya nos marca la, primero que nada la yaonera y todas las reglas por ahí que están en las generales de comercio exterior para tomar una decisión. Entonces, con ello, cuando tenemos todo, todo este conjunto, ahora sí procedemos a darle una salida a la mercancía. Y aquí, este tema no lo iba a tocar, pero, pues, ni modo. Si hay alguien de por ahí me va a reclamar, ni modo, ¿no? El personal que se contrata para revisión de la mercancía tiene que ser un personal capacitado, un personal comprometido, que es el primero que nada que toca las mercancías. Van a decir ustedes, y, pues, ¿se está capacitado? Pues sí, pero si vemos las estadísticas, muchas veces y muchas ocasiones por las cuales se levantan estas actas de incidencia es justamente por estos datos que acabo de mencionar, ¿no? Este, los datos de identificación de las mercancías. Y van a decir ustedes, ¿y por qué dices eso? Échenle un ojo a OCC Mundial para que vean dónde, qué es, cuáles son los requisitos que piden para revisar, este, mercancías. Estas personas que están aquí son el primer, la primera defensa de un agente aduanal, porque de ellos depende, de lo que están aquí, de ellos depende que la agencia siga subsistiendo. Van a encontrarse en muchas ocasiones con mercancía faltante, ¿por qué? Porque el personal no la identificó. ¿Cuál es el problema más común donde quizá el importador contrata un almacén, pero la agencia es otra, entonces la agencia viene, hace la revisión y el que está cargando es el dueño del almacén. Entonces, me llevo estas diez tarimas y cárgalas, empiezan a llenar el trailer y muchas veces se quedan. ¿Cuántas veces no lo hemos visto? Infinidad de veces y sigue ocurriendo hasta hoy en día, ¿no? Van a decir que los controles están mal, pero no, muchas veces se trata de el personal que está manipulando. Entonces, por ahí la capacitación constante de estos revisores de mercancías es primordial. También otra cosa que por ahí influye es decirle cuál es el tipo de empresa, ¿no? No todas las empresas hacen lo mismo, no todas las empresas manejan la misma mercancía, los mismos modelos, etcétera, aunque se parezcan. Entonces, por ahí cada vez que exista un nuevo cliente o un nuevo proveedor explicarle a estas personas, a los revisores, qué es lo que se está importando y todos los días van a llegar productos para clasificar y para esto es justamente que se baja toda esta información. Por eso, a detalles y a grandes rasgos, una vez que identificamos estos puntos, evitamos lo que son las incidencias, primero que nada. Nos percatamos de que justamente no nos levanten por ahí un acta por las multas mínimas. De este revisor, esta persona depende que se elabore bien el pedimento. De esta persona también depende de que no nos levanten por ahí un pama por el que tiene que contar, decir todo lo que está en papel, está en físico para no caer en un supuesto de excedente o faltante mercancías en más de un 10%. Ya sabemos que por ahí nos levantan el pama u omisión de contribuciones. Entonces, por aquí, estos son, digamos que la parte más importante donde enfocamos que nuestro personal sepa cuáles serían las consideraciones que debe tener en cuenta. Primero que nada, conocer la empresa, qué es lo que va a revisar, cómo revisarla, cuál va a ser su proceso. Y, en fin, vamos a tener una, digamos que hasta cierto punto, en un mundo ideal, una cadena logística perfecta o le llamamos la cadena de suministro. Les puse la misma lámina porque, miren, esto es la misma que tenían al inicio, como se las pongo al final, porque no importa cuánto, cuán bien planeado esté lo que es este movimiento de mercancía, cuánto tanto está perfecto, vendedor o comprador, se dan los supuestos de que van a entregar en buenas condiciones, el transporte hace su trabajo, sale la aduana de origen y en la aduana mexicana es donde se estaría rechazando, ¿no? Por eso aquí, en este punto, es elegir a una agente adornal, primero que nada, que no sea barato, para que no se vayan con las tres Bs, bueno, bonito y barato, sino una agente adornal que les exija, que les diga o les pida mucho más requisitos por ahí. Si ya tuvieron la oportunidad de trabajar con una, con una agente adornal que está certificado en OEA, les va a pedir que la empresa sea 100% real y esté en cumplimiento y al final de cuentas, ellos van a revisar la documentación que les acabo de mencionar y no van a despachar ni una mercancía, sino está cumpliendo con todo lo que marca la legislación y cuando hacen la revisión de mercancía, hacen el previo del pedimento, ellos lo glosan. Quizás sería una mejor técnica para todos los agentes adornales hacerlo de esta forma, porque justamente en este punto de la número 5, si el agente adornal no toma esas prevenciones o porque al cliente le urge y toma la decisión de dejar salir las mercancías, quizás la consecuencia en el momento del reconocimiento quizás logren salir, pero recordemos que existen auditorías y ahí sí van a identificar todo lo que ya mencionamos. Están a revisar la parte documental, que por ahí es otro tema, pero se van a enfocar en la parte física. Muchas veces van a preguntarle, oye, ¿dónde están estas máquinas? ¿Dónde están estos moldes? Todo lo que importaste como un activo fijo o como maquinaria definitiva, dependiendo qué tipo de empresa seas, van a revisarte, van a preguntarte dónde están y van a hacer esta comparativa de la parte física con documental. Entonces, el que nos haya tocado por ahí, desarmamiento libre, no quiere decir que estemos libres. Van a ahí habitarnos y nos van a preguntar perfectamente cómo es que nosotros lo realizamos. Entonces, por eso, el propio origen tiene una razón de ser, justamente para prevenir situaciones en el futuro. Hasta aquí, no sé si por ahí tuviesen algunas preguntas, dudas, sugerencias. Todas son bienvenidas. Tenemos por aquí una duda que dice, ¿Para solicitar información como un historial acerca de mis importaciones? ¿Dónde debo solicitarla? Pero, perdón, otra vez, creo que por ahí me... Ajá. ¿Para solicitar información como un historial acerca de mis importaciones? ¿Dónde debo solicitarla? Primero que nada, estamos hablando de pedimentos, primero que nada es con la agenda donal. Tu agenda donal es el que te debe dar este historial, ¿no? Como quieras, te da un listado de todo lo que has hecho, dependiendo de cuándo empiezas a trabajar con ellos. Y, en teoría, hoy en día ya no debe atarte ningún archivo, porque al momento de estar, de hacer la operación, inmediatamente ya todos los agentes aduanales o te dan un enlace o te lo envían. Pero los agentes aduanales son los ideales. Muy bien. Bueno, por aquí todavía no tenemos más preguntas. Sin embargo, por ahí yo había visto algunas manos levantadas y nos hacen favor de poner en el chat sus dudas para podérselas presentar al doctor Isidoro. Es que también la información está muy clara. Ah, por aquí también nos pregunta José también, si existe alguna otra forma en caso de tener alguna complicación con mi agente aduanal. Cambia de agente aduanal. No debería, no debería haber ninguna complicación, ¿no? Por eso contratas un agente aduanal que sea confiable, este, y, bueno, y también si quieres irte un poquito más legal, pues solicita la información en la NAM de todas tus operaciones. Muy bien, y nos dice Laura, pero si tengo varios agentes aduanales, ¿cada uno debe darme su listado de pedimentos? Con los que elaboraste, sí. Aparte, algo importante aquí de considerar es que tú eres la empresa, tú eres la que le da las indicaciones a la agente aduanal. Entonces, se debe tener un historial de qué operación se hizo y con qué agente aduanal para no llegar a este punto de confusión. Ojo con esto, porque hay una empresa de hace unos cuatro meses la auditaron y se confió, ¿no? Su agente aduanal era el mismo y tenía un acceso a una plataforma donde podía bajar toda esa información y por X motivo, razón, desconozco la circunstancia, la auditaron y, ¿qué crees? No tenía la información, nada, nada. Dice, está en la nube. Sí, pero tú deber ser es que tú la tengas contigo, ¿no? Como importador. Y, bueno, eso citó una serie de movimientos, llamó a otros agentes aduanales y, bueno, tuvieron que mandarle toda esa información. Tú te imaginarás, ¿no? Un año de operaciones, un montón de papeles por ahí. Pero en sí, la... Esta parte que puedo recomendarte es que tú tengas un control sobre tus operaciones y con qué agente aduanal lo estás realizando. Muy bien. Otra pregunta es, uno de los grandes problemas a los que nos hemos enfrentado es la contaminación de embarques durante el reconocimiento previo. ¿Cómo podríamos atacar? Aquí entran muchos factores. Entra, primero que nada, el punto de las certificaciones, ¿no? ¿Cuál sería... ¿Cómo controlas el hecho de que tu contador no se contamine? ¿Cómo tu... Primero que nada, tu proveedor lo... Digamos que lo blinde. En este caso, siempre te manda un número de sello. Si en este caso es cerrado, te manda tu factura con el número de sello y tal. Al momento de hacer el previo, el que vaya a abrir el contenedor o tenga contacto es... Primero, evidencia, ¿no? ¿Cómo llegó el contenedor? Foto, foto, foto. Te llena de fotos. A veces caen mal, pero somos buenas. No tienes ahí... Ya te das cuenta de ahora sí que es... Que el mismo sello coincide con el que te mandó a tu proveedor. Rompes el sello, abres el contenedor y vuelvas a tomar fotos, ¿no? Para ver las condiciones de cómo vienen las mercancías. Una vez que hayas hecho eso, la persona que esté ahí, es muy difícil que se contamine, a menos que no tengas ese tipo de controles o la gente abonal no tome esas prevenciones, porque entonces ya estaríamos en el supuesto que me comentas, ¿no? De que estarías contaminando tus mercancías. Y bueno, ahí es un... Dependiendo si eres certificada o incluso no lo seas, ¿no? Tú tomas tus propias prevenciones para efectos de que no llegue mercancía además o mercancía, o te hayan robado por ahí algunas cosas. Muy bien. Nos preguntan cómo pueden obtener todos los pedimentos de su RFC. Primero que nada, desde el historial, si no están conscientes de qué agente abonal los hizo, es mandar, hacer una solicitud directamente con la NAMP para que ahí les puedan entregar toda esta información y si hubiese, si no tuviesen los archivos, bueno, también solicitarlos con ellos. Muy bien. Nos dicen que la gente en el previo debe validar el cumplimiento de la NOMS 50, por ejemplo. Aquí vienen otras, estas situaciones es, 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 también dependiendo de cómo hagas la negociación con la agente abonal. Muchas veces, muchas ocasiones, el mismo importador se compromete, tiene la, en este caso, unos contactos para poder hacer la negociación directamente con la unidad verificadora o su personal tiene conocimiento de la norma, entonces envía las etiquetas al agente abonal y el agente abonal solamente hace la parte de validar la información y colocárselo en la mercancía. otras veces, el mismo importador contrata al agente abonal para que elabore las etiquetas y entonces hacer lo mismo. Bueno, aquí depende muchísimo de cómo es lo que te convenga, se trata más de, de, de temas, este, de ahorro o de, o de gasto como lo quieras manejar, pero muchas veces el agente abonal es el que debe validar la información, pero en ese caso es el importador que debe proporcionar esta, de hacerse cargo del cumplimiento de la norma. Muy bien, nos dicen que si toda agencia abonal te genera un proforma y si están obligados a generarlo. En, actualmente, sí, ojo aquí, aquí viene, aquí viene un dato interesante, qué bueno que lo preguntas. En muchas ocasiones, como contratas al agente abonal y tú le mandas toda la información, el agente abonal en pocas ocasiones lo que hace él mismo tomar la decisión de validar, de revisar la información, Factura y proforma le hace su, le llaman glosar el pedimento y otras veces el agente abonal genera la proforma y se la envía al importador y entonces una vez que el importador responda así como que pedimento válido o adelante, el, el, el agente abonal se da por entendido que el importador revisó su proforma pero yo considero que es mejor revisarlo los dos, ¿no? Ambos, tanto el agente abonal como el importador y en algunas ocasiones sí se encuentran errores. Pero aquí, bueno, se trata de tener conocimiento de lo que dice el anexo 22, las reglas que por ahí le mencioné, ¿no? 3, 3, 1, 8, que es, digamos, que la, la esencial. Muy bien, y aquí nos pregunta Víctor, dice, ¿importo componentes electrónicos? Para evitar daño necesitamos que se mantengan en bolsas ESD antiestáticas. Si la autoridad en un reconocimiento solicita abrirlo y les da, les demostramos el daño que pudiera ocurrir al abrirlo y tener contacto al abrirlo, ¿se hace responsable por el daño? No, debería, pero no lo hace. Déjame decirte, te voy a platicar una anécdota. Esto sucedió en Reynosa cuando me tocaba ir a las plataformas, una empresa que hacía bolsas, bueno, todavía hace lo que son las bolsas de aire estas del coche, los explosivos, ¿no? Donde hay un choque y ¡pum! Bueno, llevaban los explosivos y justamente llevaban con este tipo de empaque metalizado para que el producto no tuviese contacto con la humedad porque se echa a perder, ¿no? La autoridad dijo, esto es real, yo lo viví, así que no se rían, por favor. La autoridad vio los tambos y dijo, a ver, vamos a ver si son explosivos. Y tomó una navaja y la abrió y la abrió así como y la tocó así como que, oye, ¿quién no tiene que ir Sedena, ¿no? Para hacer este tipo de cosas. Hay veces y lo digo abiertamente y si me van a atacar, ataquen a TLC. Muchas veces son personas o en este caso ya van a tomar por ahí por ahí los militares deben tener conciencia cuando sí y cuando no. Este tipo de productos debes presentar tu solicitud en la misma aduana y presentarle todo lo que estás trayendo para que no se hagan este supuesto, ¿no? Ellos ya van a entender que por ahí estás trayendo un material muy delicado, ¿no? Por eso en algunas empresas usan lo que son estas pulseras que te quitan lo que es la estática justamente para evitar que estos productos por decirlo de una manera se echen a perder. Pero sí puede ser la solicitud en la misma aduana. Muy bien, bueno, pues en este momento le damos voz a nuestros panelistas a ver quién quiere levantar la mano primero. Ando sea. Ingeniero, adelante. Gracias, Lupita. Buenas tardes. Felicidades, tocaste un tema muy sensible para todos los, para la aduana, digo, y para la aduana y para los agentes aduanales. Es un punto muy importante el previo, El previo es un análisis que tienes que hacer invariablemente, que tienes que verificar, digo, y como tú dices, ¿no? ¿Por qué tantas incidencias? Pues definitivamente no hacemos previo. Muchas veces te toca cuando no haces previo, te encuentras unas sorpresas tremendas a la hora que te toca reconocimiento y abren y dices tú, ¿qué es esto? ¿Por qué no lo vi? Y definitivamente tienes que ver todo eso y tienes que estar cumpliendo con toda la situación. Estas preguntas que nos están haciendo y es muy fuerte, digo, para la cuestión de la contaminación de embarques o para, si lo abres vas a hacer uno, digo, yo les diría a Víctor y a César Aropeza que manden una carta de especificaciones de cómo deben tratar al mismo agente donal y a la autoridad en caso de reconocimiento, cómo deben tratar su mercancía y cuáles son los peligros a los que se enfrentan, cuál es lo que debe evitar la contaminación, te mandan una carta de especificaciones, una carta donde le digas a la gente donal, oye, mi mercancía es así, 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 y ten cuidado al manejarla de esta forma y eso mismo debe aplicar para el reconocimiento donero, es muy importante todo eso, muchas veces nos encontramos con mercancía estéril y la autoridad llega y pum, rompiendo y abriendo bolsas y dices tú, oye, espérame, hay una carta aquí donde me dice es estéril, no la puedes abrir, artículo, anexo 23 del, anexo 23 de las reglas donde te dice mercancía estéril de radioactiva no las puedes abrir, muchas veces te digo la autoridad se va con todo y te llega y te rompe y te dice hijo ya te echó a perder un tambo de alguna mercancía estéril y ya te viene a correr, entonces es muy importante decirle a todos nuestros oyentes que están ahorita aquí, manden una carta de especificaciones donde digan cómo debe ser tratado tu mercancía, qué es lo que tienes que ver, qué es lo que tienes que revisar, digo, va dentro de los documentos que debe tener la agenda banal y que debe tener la agenda banal para presentarlo en caso de reconocimiento, muy importante, qué puntos tan sensibles tocaste y qué interesante plática nos acabas de dar, felicidades Isidro, un abrazo y adelante, saludos a todos por ahí. muchas gracias ingeniero, le damos la voz al maestro Héctor. Buenas tardes, saludos a todos, especialmente al doctor Isidro Jovárez, que una, un tema que verdaderamente, si lo vemos desde el punto de vista operativo, es muy sencillo, parece poco relevante, pero curiosamente, la respuesta a por qué tantas incidencias es porque hacemos mal el trabajo, así de fácil, y una de las... No lo quise poner de esa manera, pero sí. No, 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 pero es que es real, es real Isidro, Isidro, en este caso. El, el punto es, como en nuestro medio, el tiempo, es, dinero, entonces, cuando nosotros nos ubicamos en un previo, en términos de la artículo 42 de ley aduanera, nos ubicamos, eh, dependiendo de la aduana, ah, pues es una aduana fronteriza, tú les llamas revisores, sí, porque están afuera, lo hacen en Estados Unidos, ese hipotético previo, lo hacen en Estados Unidos, ah, pero la tengo en una aduana marítima, en una aduana aérea, es diferente, ahí el previo, si lo hago en la aduana, ok, ahora ubícate en la aduana, una aduana en Ensenada, una aduana en Mexicali, una aduana en Tijuana, una aduana en este, te gusta la paz, una aduana en Mazatlán, una aduana en Lázaro Cárdenas, una en Manzanillo, cada una tiene particularidades para hacer el previo, nos quedamos en Manzanillo, que es lo más importante, para hacer un previo, tú te tienes que hacer tu cita, con tu, este, recinto fiscalizado, y, que te gusta, ocupa, ah, no, se ocupa, tienes que hacer la solicitud de aviso, de cita, para que te dé el lugar a previo, una, es una locura ahorita, es una locura ahorita, porque están saturadas, nuestras aduanas, apuntaste que estamos en época, que es este, diríamos que es la época, en donde estamos comprando, para Navidad, no, esa época ya pasó, estamos comprando para febrero, mayo del año que entra, lo que estamos despachando, eso sí, estamos despachando, lo último, lo último, para Navidad, entonces ahorita, las aduanas están súper saturadas, si aparte le agregas, y permítanme, espero que no molestemos a alguno de los participantes, que están en manos de militares, y marinos, y este tema cambia, o sea, nos vino a, a no entorpecer, no es la idea, pero la curva de aprendizaje, ha tardado mucho tiempo, y entonces, ha limitado, ha ralentizado, el despacho de las mercancías, si a esto agregamos, los propios problemas, que hubo con transportistas, y por ahí, le sigues, entonces, entra uno de los temas, que abordaste, que me pareció de lo más atinado, que es el previo en origen, ese previo en origen, este, no es la revisión en origen, que viene ley aduanera, no es la revisión en origen, de ley aduanera, inclusive tuve el privilegio, de ser de los pioneros, en este tema, en Navidad, de oficinas en Hong Kong, y en China, de previo en origen, y la verdad es que, hacerlo, poner candados electrónicos, que te permiten verificar, que la carga no sea aperturada, durante su trayecto, te daba una ventaja enorme, porque podías despachar, arribando la mercancía aquí, y ya cortabas, los tiempos de despacho, pero, seguimos con el tema, tiempo y dinero, es muy costoso, el previo en origen, es muy costoso, pero, es muy útil, para evitar, estas situaciones, que estoy comentando, que vienen adicionales, los pocos espacios, que se tienen, para hacer los previos, los lugares, Enrique comentó, el tema de la contaminación, y tú también, ¿qué es la contaminación? yo pido que me posicione, mi contenedor a previo, me lo ponen en el patio de previos, voy, como tú lo comentas, verifico que el sello, corresponde con el, que me dijo mi proveedor, que lo instaló, y es el mismo, abro mi contenedor, pero resulta, que los agentes aduanales, pidieron tres previos, y nada más, tienen un tramitador, abro uno, lo checo, está súper bien, me voy al que sigue, y lo deje abierto, porque de aquí, ya que llega a la cuadrilla, para poder cerrar, es donde viene la contaminación, Enrique, le ponen mercancía, que yo no tenía, y cuando hice mi previo, no la vi, me la cierran, me toca reconocimiento, y oh sorpresa, me encuentro que, y sabes, cuando sucede Enrique, y también es una anécdota, cuando tú, abres tu mercancía, y te cuentas, como que me mandaron, de regalo, una caja de vino, putra, sectorial, y no, 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 y es tiempo especial, porque son servicios, no, todo un tema, ¿qué hago? Era un regalo, pues la agarro, y se la pongo al siguiente, cuando te veo que está a un ladito, y me voy, eso sucede, y eso sucede en Manzanilla, me voy a moverlo, entonces, créanmelo, es el tema del previo, yo sí lo aconsejo, mucho, 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 a mí se me hace algo, indispensable el hacerlo, salvo que, si tú tienes negociado, con tu proveedor, es un proveedor de larga data, y es un proveedor confiable, adelante, lo puedes intentar, pero, híjole, como lo comentaste también, una cosa es lo que yo le digo a mi almacenista que suba, y otra cosa es lo que subió, entonces, la tecnología ahora es muy importante utilizarla, yo tengo todo, tengo mis sistemas para poder hacer mi picking dentro del almacén, y tengo todo sistematizado, es más difícil que ocurra un error, pero de que ocurren errores en la carga de almacenes, por supuesto, entonces, el previo sí es muy, muy importante, la glosa que se hace en la agencia aduanal, el agente aduanal no lo hace por gusto, lo hace por necesidad, a mí me tocó ser gerente de operaciones en una agencia aduanal, y vamos, para nosotros era religioso el previo, pero religioso, sobre todo, teníamos una mercancía que venía de Colombia, de Perú, de Bolivia, y discúlpame, invariablemente dentro del protocolo era, invitamos a las Fuerzas Armadas a abrir esos contenedores, no abriamos un contenedor si no estaban las Fuerzas Armadas, antes de que estuviera el ejército de manera permanente, lo pedíamos por nuestra propia seguridad, como tú lo atinabas en la mente, estás exponiendo el negocio, ante un omisión de previo, un premio mal hecho, un importador que te dice, sácame la mercancía como quieras, ese no es bueno, ese no lo queremos, no lo queríamos en la agencia, así que, es un tema que da muchísimo, realmente la hora que te concedieron fue poquitita, porque es un tema muy, muy atractivo, y te felicito por la selección, a TLC por haberlo invitado, y a nosotros por la oportunidad de escucharte. Gracias. Muchas gracias, maestro Héctor. Doctor Máximo. Bueno, Enrique y Héctor ya dijeron todo lo que yo hubiera dicho, felicitar al doctor Juárez, y este, nada más, abundando en lo que Héctor y Enrique ha dicho, pero yo con mayor énfasis, aunque sea un cliente de vieja data, y aunque sea un cliente muy confiable, yo también siempre recomiendo a ese tipo de cliente, que le hagan un previo, porque puede haber errores humanos, no de mala fe, sino de buena fe. Al embarcar puede contaminarse una cajita, puede contaminarse una mercancía de otro embarque que está al lado, o que uno por distracción lo colocó en el embarque que se va a mandar, y ya con eso tengo un problema y lo puedo detectar desde luego en el previo. Yo creo que todos los agentes aduanales siempre deberían de hacer el previo. Felicidades nuevamente, doctor Juárez. Muy buena su charla y muy ilustrativa. Muchas gracias, doctor. Muy bien, pues muchas gracias a todos los panelistas, y bueno, pues nos queda más que entregarle el reconocimiento. Hagamos un trueque y TLC Magazine otorgan el presente reconocimiento al doctor Isidoro Juárez por hacer un trueque en la práctica virtual con el tema Consideración en los Previos de Mercancías, el día 13 de noviembre de 2023. Lo firma nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre, y la maestra Daniela Martínez. Muchas gracias. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinmexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlos nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque.